Muy bien, hablamos ahora de deportes aquí en Noticias Univisión 32. Son sólo 23 el número de convocados a una selección nacional que tienen el honor de luchar por su país en un torneo internacional y muchos son los que se quedan atrás. Sin embargo, hay aquellos que siguen luchando por lograr un lugar en la alineación. Nuestro compañero Lester Rojas nos presenta la historia de un joven residente de Utah que lucha por estar en la lista de esos 23. Con las grandes actuaciones de los países latinos en el mundial, muchos de los nuestros darían todo por representar a su país en un campeonato de ese nivel. Y ese es el caso de Adolfo Ovalle El Fito, que actualmente juega para las reservas del Real Salt Lake, pero que no niega los colores de su piel y alma, la roja de todos, Chile. Y es que a su corta edad, Fito tuvo la oportunidad de entrenar con la selección nacional de Estados Unidos a nivel nacional. Sin embargo, quiere seguir los pasos de su padre. Sí, bueno, ese es mi sueño, jugar por la selección chilena. Mi papá jugó por la SU-23 de Chile en lo preolímpico. Entonces, mi sueño siempre ha sido jugar por la selección chilena. Siempre lo ha dicho desde que es chiquitito, él ha querido jugar por Chile. Pero para llegar alto en el fútbol, tiene que haber un gran esfuerzo. Fito ha pasado por las diferentes categorías del club de fútbol que su padre fundó, destacándose en torneos que lo han llevado hasta ahora a las reservas del Real Salt Lake, con una gran carrera profesional por delante. Obviamente, le encantaría jugar a nivel profesional, lo más alto posible, ojalá en Europa algún día. Y como te digo, representar a Chile. Como parte del éxito futbolístico, Fito da gracias al consejo que él recibió y el mismo que él da a muchos. No te distraigas, trabaja duro y si quieres ser lo que tú quieras, puedes lograrlo. Y como dice el dicho, el que bien cena, bien trabaja. Fito acaba de recibir la convocatoria oficial para la selección chilena SU-20, que jugará un cuadrangular en Los Ángeles este julio. Viendo más cerca el día de su sueño de participar en un torneo como la Copa del Mundo. En la ciudad de Salt Lake, Lester Rojas, Noticias Univisión 32.